Vamos a hablar un poco del juego en general, vamos a hablar de una baraja que ha montado él de Gotenks para PPG Que es impresionante, de como lo hizo ayer o antes de ayer Vale, es que vosotros lo veis otro día distinto a cuando lo estamos grabando nosotros Así que, nada, vamos ya a ello, vamos a darle caña Y nada, a ver, Alfredito, cuéntanos un poco que has hecho con este pedazo de deck Y tu pedazo de estilo, robando Vale, a ver, bueno, primero comento un poco en líneas generales Lo que a mí me parece, cómo evoluciona el juego y tal Bueno, todos sabemos la lista de baneos que ha sacado Bandai hace poco y tal Entonces, hasta hace poco, prácticamente todas las personas con las que he hablado Y casi todos coincidíamos en que los líderes de Surge, el Goku Surge y el Piccolo Eran un problema para el juego Porque el juego se estaba convirtiendo en coger las mejores cartas de cada color Y meterlas en ese líder O sea, ni te molestabas en mirar otros líderes Porque estos eran tan buenos, tan genéricos Y tenían habilidades tan buenas Y iban a ser los mejores siempre Entonces, bien por Bandai, por haberles quitado, haberles cortado un poco el rollo Aunque yo sigo pensando que Surgecu sigue siendo un muy buen mazo A ver, Surgecu lo único que te ha parado es que en el turno del oponente no le puedes parar Ya no es tier cero O sea, Surgecu lo único que haces es que ya no es tier cero porque ya no te defiendes gratis Ahora tienes que gastar cartas Pero bueno, puedes montar el mazo más defensivo Puedes montarlo más agresivo para ir con Awaken fácil con el Plea Para jugarlo más agresivo y meter el crítico rápido Sigue siendo un líder que no olvidemos que juega para mí los dos mejores colores del juego Que son el rojo y el amarillo ¿Vale? Eso siempre hay que tenerlo en mente Entonces, Bandai lo que quiere ahora con este nuevo bloque que le hemos comentado antes explicando los mazos Es por un lado que nos centremos en los unison Y por otro lado centrarnos en el monocolor, otra vez Volver un poco a los orígenes del juego que era jugar líderes de un color y mazos de un color ¿Vale? Hasta ahora siempre estábamos jugando mazos de dos colores, incluso de tres colores Y el formato era muy midrange, era partidas eternas de energías tapeadas, etcétera, etcétera Y ahora el formato, no sé yo si será más rápido Quiero entender que sí Pero lo que pretende Bandai es que nos olvidemos un poquito de lo que ha estado potenciando el año pasado Cosa que en mi cabeza pues a veces lo pienso y no me cuadra mucho Pero bueno, ellos dan sus motivos Para que nos centremos ahora en monocolor, en unisons y tal Entonces Yo, como soy jugador midrange de toda la vida En este juego y en los juegos que he jugado anteriormente El color que más me llamaba la atención era el amarillo Y el mazo que he montado, que se ve ahora, es una gotex Que es uno de los líderes que te meten nuevos en BT-10 Que yo para mí es uno de los mejores líderes que te están metiendo Que es un líder amarillo genérico Me recuerda mucho al Broly, BR, que tiene Self-Awaken Y luego tiene alguna habilidad chula Lo que hace exactamente este gotex es que Cuando tu oponente activa una extra carta una vez por turno Tú robas una carta Con lo cual estás penalizando El uso de Strakars por parte del oponente El Shulkamehameha A ver quién O sea, contra gotex La carta que pierdes la recuperas Entonces No es tan bueno Y tal Entonces eso mola Y luego además tiene el añadido del Union Fusion Que eso yo en mi mazo lo ignoro Porque no juego la engine de gotex de fusiones Pero lo mejor que tiene el líder Es que tienes Self-Awaken Y la opción de quitarte la vida Valga la redundancia Es opcional O sea, no es obligatoria como en el Broly Entonces si estás jugando contra un deck Como por ejemplo Behex No puedes seguir sacando ventajas Sin necesidad de picarte las vidas Entonces que te las quite los no atacando Y ganas algún turnito Entonces eso está muy bien Y luego el mazo prácticamente Lo que se basa es Es amarillo prácticamente entero Yo llevo un pequeño splash azul Porque a mí me siguen gustando Independientemente de que Bandai Quiere que nos centremos en monocolor A mí me sigue gustando mucho El dual color Porque tienes cartas muy buenas Como por ejemplo el Frosted Leapoyson Tienes acceso a dos colores Que tener acceso a la Senzu En un mazo amarillo Pues por ejemplo es muy bueno O a Loguni Que es una carta que también juego Te da la vida Sí Y puedes tener acceso a alguna rival Etcétera Entonces Yo sigo prefiriendo dual color De momento Luego no sé qué pasará Y el mazo prácticamente No nos vamos a engañar Lleva todas las cartas buenas de Dropbox Como casi todos los mazos de este juego Que son los ocho monos El Bardock El de Robar Y luego de la última Lleva los cuatro Bergamo Sí Que lo que hace el Bergamo Es que cuando una carta de tu rival La giras Pues puedes girar hasta dos Hasta dos Battle cards O energía Uuuuh Que pollón de carta Eso está muy caro ¿verdad? Sí Entonces Nos encontramos contra un mazo Que Se defiende bien Que ataca bien Hace muchas cosas bien Y Eh Es un mazo De tempo De Ganarle turnos al oponente Y sin tú perder Prácticamente la ventaja de cartas Que al final es lo importante Y Y luego además Yo en esta versión Que la verdad es lo que Más flojo me pareció del mazo Fue los Unison Sinceramente Ajá Es lo que más flojo me pareció Porque el Gogeta Este El Unison Hay un Unison que vale dos Que es el Gogeta Uh-huh Que Roba dos descartas dos Con una habilidad Y luego da más cinco mil al líder Si toda tu energía está en res mode Uh-huh Pero no lo veo O sea Si que Si que es bueno Llevar los Unisons Porque tienes acceso Al counterplay este gratuito El Vegetta Que es un blocker Y que Hace que la Battlecard Entre girada Uh-huh Pero el único Unison Que me parece de verdad Bueno, 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 bueno En amarillo Es el Mechikabura El que vale cuatro Entonces El Mechikabura Es por cuatro Un quince mil blocker Que Tiene un más uno En markers Que robas una carta Y mantienes Una Battlecard De tu oponente Ignorando Barrier Creo que es En res mode Sí, Ignorando Barrier Con lo cual Cuidado Y Luego tienes Un menos cuatro Es decir La juegas Y la mandas al drop Por menos cuatro Y te quedas Una Battlecard Del rival Hasta luego Si tu rival Te ha hecho la secreta Y aguantas Y mantienes El Mechikabura Pues te la quedas Y además La enderezas Para pegar Y luego además La mejor habilidad Del Unison Es que cuando tu rival Te pega Como tiene blocker Tienes una habilidad Que cuando Esta carta Pierde un marker Por daño de ataque Le puedes girar Una carta al otro Puede ser una energía Puede ser el líder Puede ser una Battlecard Entonces ya encuentras Ahí tu sinergia Con los Bergamo Y al final El deck Es muy duro Es muy duro de matar Y hace muy bien Pues lo que hacen Bien los buenos mazos Que son midrange Que es atacar Defender bien Y hace todo bien ¿Por qué llevas Los Basil de uno? Porque es un Porque Cuando el otro Tiene cinco en rest Es por un mana Dual attack Una energía Sí Un 19.000 Dual attack Que te roba una carta ¿Por una energía o gratis? Bueno sí Por una energía Que lo bajas Sí Lo bajas por una energía Robas Y como el otro Tiene cinco Tú tienes un active main En la carta Que dice Si el otro Tiene cinco cartas En rest Gana más 15.000 Y dual attack Con lo cual Es una carta Que presiona unisons Muy bien Porque pegas dos veces Es una carta Que combinada Con senzu Es muy buena Porque le das Más 5.000 Por el turno A la carta Y ya tienes Un 24.000 Dual attack Por un mana Puff Y además Te sale gratis Porque la senzu Te endereza una energía Entonces tienes Hay muchas cosas Chulas Esa carta me parece muy buena No, no Sí, sí Totalmente O sea Me acaba de comentar No la había visto Yo No es que me en medio Conocen Dimi Multivers La pasa un poco por alto Y ojo Puff Es buena Presiona bien Y al final Vale una energía Es que ¿Qué más le puedes pedir A un mana battle card Que una energía Que es muy complicado Que haya algo mejor Después han metido Un Vegeta De BT10 ¿No? Una super rara ¿No? El counterplay Sí, el counterplay O es de De las cajitas nuevas No El counterplay En la nueva colección Todos los colores Tienen Unisons Y luego tienen Un counterplay De estos Y un counterattack Que se pueden jugar gratis Si tienes un unison ¿Vale? Entonces El Vegeta Que es una de las ventajas De jugar unison El Vegeta Lo que hace es que Si tienes un unison Con dos o más markers Lo puedes jugar gratuito Y es un counterplay Que hace que la battle card Entre girada Con lo cual Ignora barrier Porque Lo que no ignora Es deflect ¿Vale? Pero ignorar barrier Lo ignora Porque no elige Claro La battle card Entra directamente girada Es como una crusher ball ¿Vale? Y además Es un 14.000 blocker Con lo cual Protege tu unison Protege a tu líder Y es un coste 3 Gratis Que luego te sirve Para hacer el successor Con el Xenocel Que bueno es Es muy bueno Es una de las Es una de las cartas Que por las que llevar Los unison Si, si, si Y coméntanos un poco Lo Bune Y también Que nos falta por comentar Que hace Bune Es tan buena Todos hablan de ello Pero por qué Pues Básicamente porque Vale 4 energías Tiene deflect ¿Vale? O sea Tiene deflect Eso es lo que le hace Un pepino Y es un 20.000 Que cuando entra Tiene un auto Que te pone 3.15.000 Que atacan Y que te comban De 5.000 Con lo cual Están generando 4 ataques Por 4 energías Y además Esta carta No la puedes matar Si tienes un token De estos Con lo cual Hasta que no matas Los tokens No la puedes matar A ella A no ser que La reduzcas El ataque O sea Por ejemplo Si le haces Un Vegeta Exploiting Weakness Si que lo mataría Claro Y tiene una Active Main Que miras el top Del rival Y si es una Battle Card En el siguiente turno Del rival Endresas una energía Con lo cual En vez de costarte 4 Te ha costado 3 Joder Que buena Tío Entonces Si a todo eso Le combinas La Sense Te va a enderezar Energías Para poderte defender Si le combinas El posible Awakened Del líder Que muchas veces Lo haces Cuando tienes 4 energías Que te endereza 2 energías Al final Es una carta Que cuando tú La juegas Prácticamente No te ha costado Nada Y es demasiado Value O sea Poder pegar 4 ataques Es como Es un Finisher Que vale 4 Es que No se me ocurre Mejores Battle Card Que Loguni Sinceramente Que bueno es Que bueno es En azul En azul Vale Y ¿Por qué llevas El blocker De De Bojack A ver Que se juega por 1 Vale Si juegas por 1 Giras una Battle Card Que es importante Porque es otra forma De girar Battle Cards Para poder jugar Tu Bergamo Claro Para el Engine Del Bergamo Hostia Que bueno Y es un 20.000 blocker Con lo cual Un 20.000 blocker Que salva a Unison Es importante Claro Y es bueno Con tramazos agresivos ¿Y puedes tener más de una Unison a la vez? No Solo puedes tener una Vale ¿Y qué es lo que juegas primero? ¿El Gogeta o el Mechikabura? Tú cuando juegas Porque vale 2 Claro El Mechikabura Es una carta Que aquí llevas 2 copias Porque es la típica carta Que la quieres Para el final Solo quieres ver una Claro Y la quieres para más El late game Eso es El Gogeta Como llevas 4 Porque es muy importante Bueno No me gusto tanto Pero sí que es verdad Que es importante Hacer turno 2 Gogeta Me filtro la mano Con la habilidad Y tengo abierta El counterplay Que te gira una Battle Car Que te va a parar El turno siguiente Es muy interesante O sea Me parece muy buena O sea Por eso llevo Y además Que Si tienes un Gogeta De sobra en la mano Los Unisons Tienen No tienen No es una habilidad Sino es una regla Que tú puedes poner La copia extra Para que gane un marker Entonces tú le pones La copia extra Debajo de la mano Que no la quieres para nada Y le das un marker Con lo cual Ya es más difícil de matar O sea Que si le metes Una copia extra Le ganas un marker O sea Imagínate Tienes el Gogeta este Con 3 markers ¿Vale? En turno 2 Pues tú si tienes Otro Gogeta en la mano Dices Joder Yo este Gogeta No lo voy a usar nunca Y me sobra en la mano Pues lo meto debajo Del Gogeta que tengo En el Battle Area Y en vez de tener 3 markers Tendría 4 Con lo cual ya Le tienes que pegar 4 veces Y no lo puedes matar casi Que bueno Que bueno A ver Y comentanos un poco El side Para que Como Por que Hacia donde Pues el side Bueno Los Black Power Black Mask Que sabían esto Que cortan combos Begex La primera la perdiste Contra Begex No La gané Joder Y encima Y encima entras con los Con los Black Mask Que sabían después Uf Que duro Luego llevo 2 Whis Coerción Sí Me parece Que eso es Única y exclusivamente Para Gohan No sé si llevo 2 o 4 A lo mejor son 4 2 Llevas 2 A lo mismo Vale pues Es única y exclusivamente Para Gohan El Whis Coerción Y para Begex A lo mejor también Porque hay cartas Contra Begex Que son bastante malas Luego llevo Algún Champa de Trickster Me parece Sí Llevas 2 champas De Trickster Llevas también 2 Release It From Evil Vale Esa carta también Es para Gohan Ajá Es el counterplay gratis Si tienes un unison Y lo que hace Es que La carta que ataca No se puede No se puede Volver a poner En Active Mode Y le niega Todas las skills Entonces Si tu rival Te está pegando Con un triple strike Por ejemplo Es una carta gratis Que Que le niega El triple strike O sea No es un counter Porque no para el ataque Es attacking card O sea Lo que le paras Es al líder Al líder También lo puedes pagar Por eso contra Gohan Es bueno Porque te pegan Con su triple strike Y le niegas las skills Sí Vale Incluso cuando Cuando te está pegando Y se va a quitar La vida Para hacerte No lo puedo hacer Porque le has negado La esquí Entonces ese turno Prácticamente lo ganas Qué bueno Prácticamente contra Gohan No me parece buena Contra ningún otro deck A lo mejor Sí contra Invoker Porque le puedes parar El que vale 6 Que te pega Muchas veces Y se endereza Sí claro Y ahí ya le hacen Mechikabura Y le dices Hola amigo Sí Efectivamente Sí Sí Y luego Más cartas Además del Champa Dos Justice Blast Que es el Ignoring Barrier Es mala Es mala porque Tiene que entrar girado Pero bueno Como Al final Que lo quieres Básicamente es Contra la cadena De Katopesla Para matarle El bicho gordo Y como le puedes girar Las bichos con Barrier Con el Bérgamo Pues bueno Pues está ahí Contra Invoker Está bien Es una carta Que la puedes quitar Fácilmente Yo la llevo Porque quiero tener Alguna salida Contra Contra Katopesla Sí Por si acaso Por si acaso Se ponen duros Claro Después otros dos Obunis Que lo comprendo Perfectamente Sí Obunis Es contra Cuando la partida Es muy mid range Es decir Contra mazos Que sabes que la partida Se va a hacer larga Y que sabes que no te van a matar pronto El Obunis Es una buena Es muy buena inversión De energías Porque le pones ahí Cuatro bichos Que van pegando Los tiene que eliminar Como buenamente pueda Y tú mientras tanto Te vas defendiendo Con tu super Combos con tus bergamos Con tus Cosas que giran Entonces al final Una locura Qué bueno Buenísimo Y después Para finalizar Has metido un FU De 10 Sí Eso es contra Contra Hachia Por ejemplo El FU es muy bueno Y contra No sé si algo más Contra Contra partidas Que se vayan a ir muy largas Básicamente Que vayas a llegar Al turno 6 seguro Madre mía Por ejemplo En el MIRROR Lo metería A lo mejor Sí hombre Le jode bastante al MIRROR Está bien Yo lo metería Vale Ya hemos visto el mazo Ya hemos visto Hemos hablado De cómo está el formato De cómo quiere Bandai ¿Cómo te encontraste tú Ayer en el PPG Con esto? ¿Qué te encontraste? ¿Qué puedes entrever tú Que vendrá? Pues jugué contra Begex La final Sí Jugué contra Contra el Frisa Este El mono green Sí Que a este mazo Tampoco le duele tanto Porque robas muchas cartas Entonces su plan De descartarte de la mano No es tan efectivo No y menos con los 4 monos Y los otros 4 Y robas mucho Es que robas mucho Y si te quieren hacer Un extra cart Que ese deck lleva extra carts Como el Zell Kamehameha Pues robas Entonces Tal Y también jugué Un MIRROR de Gotenks Lo que pasa es que jugué Contra una versión mono amarilla Que como he dicho A mí me parece peor Porque el problema De la mono amarilla Que lleva la La engine de fusiones Es que La fusión es muy buena ¿Vale? Que vale 3 Es un dual attack Doble strike Mata un bicho en resmote Indorando Barry Y robas 2 Es brutal Pero ¿Qué es lo que pasa? A mí no me gusta Porque vas a gastar 8 huecos de tu mazo En meter Gotenks Que diga Son guandas Y trunks Para poder hacer la fusión Y todos los son guandas Y los trunks que hay Son muy malos O sea son Por dos un 15.000 Que Tienen alguna sinergia Entre ellos Pero poco más O sea son cartas Inútiles Entonces a mí eso A mí hacer mazos Que Tenga que gastar huevos En meter cartas Que me parecen malas A mí no me gustan Entonces No juego Union Fusion En mi deck No aprovecho la habilidad Que tiene el Gotenks De ganar más 5.000 Y critical Cuando haces una Union Fusion O Union Rotara No me acuerdo ahora Union Fusion Es Union Fusion Union Fusion Y Pero bueno Pero me parece mejor así Porque al final Estoy cambiando esas cartas Por cartas buenas Por cartas buenas Y al final El 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 Gotenks Que es muy bueno Más o menos Lo cubro con Los Ogunis Y con Alguna carta más Que también es un buen Finisher Y gané O sea De hecho Es que claro Este mazo Que lleva Frostedly Poison Cuando tu rival Te va a hacer La Union Fusion Si le haces un Frostedly Poison Que ni roba Ni mata Y encima lo gira Si no puede pegar Pues ha perdido dos cartas Es demasiado duro Joder chaval Que bueno Que bueno Y encima que Es medio fácil Hacerte el Cell ¿No? Por así decirlo ¿Cuántas veces sacas esto al Cell? Pues En Tres partidas O así ¿Y en cuántas jugaste? Jugué Cuatro partidas Cuatro partidas De Tres juegos O dos juegos Sí Bueno no En un par Fue solo un game Porque el problema Que tienen los torneos Estos online Es que son Las partidas se hacen eternas Porque se juega muy lento Los programas son un poco Pues Lentorros No están automatizados Entonces como todo Es un poco más manual Pues se tarda bastante Claro Pero Se saca Prácticamente es Mono Bardock Más Bergamo Más un coste tres Es Xenocel Uff Y el Bergamo Se saca por cinco ¿Verdad? ¿O tienes alguna manera? Por dos Por dos Uala Espera Espera Que lo estoy leyendo Sí Es verdad Es verdad Lo sacas por dos Cuando le giras una carta al rival Entonces La forma más común de hacerlo Es Super combo de Zamasu Te giro el líder Sí O te giro una Battle Card Te hago Bergamo por dos Te giro dos energías Y le has reventado Ese turno Sí El turno se lo cortas Casi siempre Sí Sí Y ahí Joder Chaval Qué bueno Qué bueno Y algún deck Que te ha parecido Muy difícil De jugar contra él O te ha parecido Todos medianamente fáciles Ganándoles A ver Bueno Bergx por supuesto Este deck Yo creo que podría sufrir Un poco Contra decks rojos ¿Viste algún cooler? No No juegue contra él Pero He jugado cooler también Y me parece otro deck Bastante bueno Yo lo tengo montado ¿Eh? Yo lo tengo montado Esperando a las cartas nuevas De BT10 Y alguna que consiga De Divin Multiverse Pero Es un deck muy bueno Lo que sabe lo que pasa Con cooler Sí Y con los mazos Bueno rojo azul en general Que llevan la engine de cooler Es que cuando te pegan al unison Como no tienes combo step Tu plan de defenderte Con el tiro super combo Enderezar una energía Y jugar un cooler Ya no lo puedes hacer Porque no tienes combo step En defensa cuando te pegan al unison Pero si le tiras un counter Que si puedes tirar counter ¿No? Sí Pero si tú tiras un counter Nunca llegas a la combo step Tampoco Entonces no puedes hacer el cooler Pero le bajas Tal y robas Le bajas poder y robas No O sea porque el cooler Solo roba Cuando lo disminuye Una battle card Ya Pero si te está atacando Con una battle card Digo Sí A ver El tema es Si tú tienes La principal La principal Esta de cooler Sí El jugarlo Es que cuando a ti te están pegando Tú poder hacer El virus super combo Que tendrá Tu energía Y hacer tu cooler ¿Vale? Claro Si tú en el mazo de cooler Incorporas los unison Que es que el unison rojo El sins and run Me parece una bestialidad en cooler Sí Se lo envié yo a Juanjo Me parece brutal Porque Haces menos 15.000 a dos bichos Y encima puedes pegar a bichos En active mode Y además tiene una habilidad Que quita una de la mano ¿Vale? Entonces Si tú quieres centrar el mazo En unisons Lo de arrival Ya no es tan bueno Porque Cuando te están pegando A un unison Tú no puedes Hacer arrival Porque no tienes combo step Entonces Para poderlo hacer Solo lo podrías hacer Cuando te están pegando A una battle card O a un líder O al líder Entonces El mazo ahí Pierde un poquito de folle Porque si tu rival Te sabe jugar Claro Te mata siempre al unison Muchas veces Si él quiere hacer cosas Como por ejemplo Hacerte el un arrival O jugarte un mono de bardo Y tal Siempre te va a pegar al unison Si es que lo tienes en el campo Lógicamente Te va a pegar al unison Para que tú No le puedas hacer el cooler Claro Pues a lo mejor Lo que hay que jugar Lo cooler Que es muy bueno en sí Es sin unison Sin unison Pero Ahí es donde vemos Un poco Y habrá que ver Un poco Si merece la pena No jugar unisons O O si jugarlos Ahí es donde Va Es donde está el testeo Y ver las Las cartas del formato Y ver si merece la pena O no Yo lo he jugado Yo he jugado cooler Con el Simpsenron únicamente El único unison Que juego es Simpsenron Y no está mal de todo Porque al final Si te pegan al unison No te están quitando vida Entonces Tú te guardas los coolers Para cuando te peguen al líder Y al final Más o menos Lo vas compensando un poco ¿Vale? Y el Simpsenron es demasiado bueno Como para no jugarlo Y no ha sido mal Me ha parecido Me ha parecido Bastante ok Me ha parecido Bastante chulo Vale Y algo más Que quieras añadir De algún deck Que hayas visto De que tal Pues la verdad que A ver Como he dicho Behex Me parece El mejor mazo O de los mejores Gotenks también Surgeku Sinceramente Me sigue pareciendo Un mazo Que va a ser tier 1 1.5 O incluso tier 1 En función de como Se ve el formato Que me sigue pareciendo Muy bueno Porque llevas Muchas cartas buenas Sí Y Cel Surge También me parece Muy bueno Hachiak Si se juega mucho Behex Me sigue pareciendo Un mazo muy bueno Porque Prácticamente No te pueden ganar Porque no te pueden pegar Con más de una Battlecar por turno Por lo cual Y No sé O sea En principio De los mazos Que he jugado El que más me ha gustado Ha sido Gotenks Y Cooler Esos son Han sido Los que más Me han gustado Lo que pasa Que yo ahora mismo Los líderes rojos Que hay Ah bueno También hay un mazo Que me gusta mucho Que es el virus De BT8 El rojo Sí Sí el rojo Rojo amarillo Me parece Muy buena combinación Porque Si la juegas rojo amarillo Juegas Sinsenron El unison este Que hace menos 15.000 Sí Al jugar virus Tienes acceso a una carta Que me parece Que se llama Wish Godly Fundamentals Sí el de dos ¿No? Sí O el de uno Me parece No sé cuánto cuesta Si tu líder es un dios Tú la puedes remover Del drop Y hacer menos 5.000 A una battle card Y picarte una vida Con lo cual En combinación Con el Sinsenron Y esa carta Puedes matar Menos 20.000 Así tranquilamente Y También llevas el super combo Este de Wish Que hace menos 10.000 A una battle card Con lo cual También tiene sinergia Con el Sinsenron Y no sé Me gusta el mazo Pero no me parece No me parece Que vaya a ser el mazo Sí Bueno Pero está ahí La sinergia Y a falta De que nos saquen Alguna Muy muy buena Hay que esperar A ver que sacan De secreta A ver que Yo creo que Muchas veces Determinan el formato Sí Son los finishers Por antonomasia Habrá que esperar un poco Pero En principio Yo creo que Amarillo Va a ser un color Muy fuerte Y Yo Viendo lo visto Lo que has hecho Lo que has montado Y como lo has explicado Me parece un mazo Increíble Me parece que va a ser Un color muy fuerte El negro también Y el verde También Puede ser un color Muy fuerte Pero Yo es que Como no me gusta El hand disruption Este El hand El descarte Sí Es que no me gusta Me parece un juego Que es muy aburrido Y muy aburrido Para el rival También Pues No puedo opinar bien De ello Pero También me parece Que está muy fuerte Qué bien Pues Nada chicos Muchísimas gracias A todos Por estar viendo esto Muchísimas gracias Sobre todo Alfredo Por entrar Y ayudarme un poco Con el directo Y con los vídeos En sí Que vais a ver en YouTube Dar ya las gracias De verdad Lo explicas De puta madre Un placer Y nada Ya A ver si consigo Hablar más Con Alfred Porque estuvimos hablando En la cuarentena Así De un De un macito De cel A ver si sale Bastante Bastante decente A ver si lo podemos traer Y os enseñamos Alguna partidilla Cuando se pueda O por OCTGN O por lo que sea Y él explicando El mazo Cómo va Y todo Está bien interesante Sí Sí Así que nada Chicos Muchísimas gracias A todos por estar En este directo En los vídeos de YouTube Y lo dicho otra vez Gracias Alfredo Y nos vemos En la próxima Adiós Saludos